qué tal amigos y amigas de trail running review estoy en asics viendo novedades para esta segunda mitad de año 2024 y aquí mismo tengo las tres zapatillas que salen nuevas en la colección dos renovaciones y una gran grandísima novedad que llevamos más de un año viendo prototipos cositas en los atletas y que por fin ya sale a la venta vamos a empezar por las renovaciones por estas fuji speed 3 las tres zapatillas que veremos están enmarcadas dentro de la colección de trail running evidentemente y de la línea fast de la línea ligera de la línea de competición sin duda las fuji speed 3 es la zapatilla de competición por excelencia hasta el momento y sobre todo encarada a la corta y media distancia poca renovación vale respecto a la anterior versión mantenemos suela mantenemos media suela y cambios en el upper buscando una mejora mejora en la sujeción y en el ajuste vale han modificado toda la zona de los ojales del cordón para tener un mayor mejor ajuste y que se reparta mejor la presión y han cambiado han modificado los materiales del upper también en la zona del talón tenemos algo más de acolchadita para también que coja mejor la zapatilla placa de carbono tenemos en este caso en la media suela esto nos da esta rigidez para tener reactividad con este blast plus que ya veíamos en la anterior versión es que como os digo media suela y suela es exactamente la misma perfiles medio altos yo diría que nos dan buena amortiguación y que para muchos puede ser una buena opción para estas distancias medias para una occ siempre que vamos con este enfoque de competir buscando el dinamismo buscando ritmos altos y suela con el asics grip compuesto propio de asics que sabéis que funciona muy bien y un taco entreterreno compacto algo versátil mantenemos en estas fuji speed también tenemos renovación de las fuji light lo mismo que las fuji speed sólo cambios en el upper mantenemos media suela mantenemos suela y en la misma línea buscando un mejor ajuste con el material y una mejor sujeción con este nuevo sistema de ojales vale que como veis es el mismo que el de las fuji speed con este coordinó en los laterales una zapatilla algo más versátil vale que la fuji speed en cuanto terrenos no tiene la placa de carbono esto nos da mucha mayor flexibilidad sí que es cierto que no tenemos una placa protectora por lo tanto mayor sensación del terreno y unos perfiles algo más bajitos zapatilla ligerita zapatilla sin ser muy radical en ninguno de los sentidos ni muy amortiguada ni muy minimalista ni muy ligera por lo tanto muy versátil dentro de este enfoque competir este enfoque de ligereza vale también bastante colchadita algo reforzada en la zona del talón algo reforzada en la zona de la puntera y suela un poco en la línea de las fuji speed vale evidentemente la six grip y un taco entre terreno compacto terreno versátil terreno polivalente ya tenemos taco pero no es un tacazo ideal para los días más embarrados no sería ninguna de las dos opciones ni la fuji speed y esta fuji light 5 y me guardo para el final la joya de la corona la gran gran novedad estas meta fuji trail zapatilla que han desarrollado los últimos años dentro de asics buscando una opción de competición que faltaba en esta línea pero más encarada a la larga distancia y es que tenemos unos perfiles realmente altos de 45 milímetros detrás 40 milímetros delante vale muchísima amortiguación también incorporamos nuevo compuesto en la media suela que no teníamos en el trail que lo habíamos visto en el asfalto más reactivo vale y evidentemente placa de carbono en el interior una placa de carbono modificada respecto a la versión de asfalto y es que esta zapatilla es una zapatilla basada en una zapatilla de asfalto pero han modificado la placa de carbono para adaptarse mejor al terreno para tener una mayor flexibilidad vale tenemos mucha amortiguación tenemos la rigidez de la placa de carbono tenemos la reactividad y tenemos una horma sobre todo en esta zona central y trasera estrechita vale para ajustar bien pero fijaros en la parte delantera muchísima amplitud también para ganar en estabilidad evidentemente es una zapatilla para competir en larga distancia o más bien muchas horas para corredores más bien ligeritos y terrenos sencillos vale terrenos pisteros terrenos fáciles si nos complicamos mucho la vida aquí pueden podremos sufrir o somos corredores muy buenos muy fuertes pero no tenemos grandes protecciones ni grande estabilidad en toda la zona del upper y poca protección en la puntera y finalmente suela con el asis grip y un taco menos prominente que el caso de las fuji speed y de las fuji light por lo tanto en esta línea de terrenos sin muchas complicaciones evidentemente compactos tres novedades de asics para esta segunda mitad primera mitad se renovaron las trabuco se renovaron las trabuco max y ahora se renueva esta línea de zapatillas más orientadas a la competición tú con cuál te quedarías cuál tienes ganas de probar déjanoslo aquí en los comentarios y os leeremos si queréis estar atentos a más novedades como estas os podéis suscribir al canal de youtube a nuestra newsletter nos puedes seguir en nuestras redes sociales gracias hasta la próxima